La fantasía de luz y color Nuestro espectáculo te brindará Lo más hermoso, impactante y audaz Será increíble lo que en nuestra pista verás El máximo arte circense te hará Más de una vez de tu asiento saltar Es en tu honor esta fiesta que va a comenzar El circo hermanos Vázquez Hoy te presentarán Números impresionantes Que seguramente tú jamás Los olvidarás Sé bienvenido a la magna función Que nuestro elenco presenta en tu honor Hoy la leyenda se vuelve a cubrir de esplendor Y con el corazón Te canta esta canción Que dice solamente Que el circo vuelve Que ahora el circo hermanos Vázquez Ya está aquí Es en tu honor esta fiesta que va a comenzar El circo hermanos Vázquez Hoy te presentarán Hoy te presentarán Números impresionantes Que seguramente tú jamás Que seguramente tú jamás Los olvidarás Sé bienvenido a la magna función Sé bienvenido a la magna función Que nuestro elenco presenta en tu honor Hoy la leyenda se vuelve Hoy la leyenda se vuelve Hoy la leyenda se vuelve a cubrir de esplendor Y con el corazón Te canta esta canción Que dice solamente Que el circo vuelve Que ahora el circo hermanos Vázquez Ya está aquí Bienvenidos al circo hermanos Vázquez